Ya, ¿estamos listos? 5, 4, 3, 2. Bueno, estoy aquí con... María Fernanda Cardón. María Fernanda y con Don... Sí, mamá. ¿Eres mamá perfecta? No, claro que no. Pues perfecta no, porque uno tiene sus defectos. ¿Y en qué fallas? La paciencia. Me encantaría dedicarle mucho más del tiempo que tengo. Un poquito más de exigencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no, Jim, te metes en esta cabina que tenemos aquí al lado? Y yo me quedo un ratico con Jero y hablamos una cosa, ¿vale? ¿Ya nos vemos ahora? Chao. ¡Córrase, Guardiel! ¡Córrase, mañana! Ahora sí quedamos los dos hombres, ¿cierto? Sí. Tu mamá no nos va a oír nada de lo que vamos a hablar acá. ¡Aso! ¿Tu mamá es muy brava? Sí. A veces cuando yo no hago tareas, porque a veces se usa un poco la casa. ¿Qué le cambiarías a tu mamá, honestamente? Quiero que me lleven en el parque, pero nunca tienen tiempo conmigo. A veces está muy ocupada. ¿Y una preguntita para qué es esto? Ah, eso vamos. Por ejemplo, vamos a hacer una primera. Que tu mamá tenga más tiempo para ti, ¿te gustaría? Sí. Es el botón azul. Vas a oprimir el botón azul y bajas la palanca. Eso. Y baja la palanca. Y ya para allá. Perfecto. Todo eso le está entrando a tu mamá para que cambie. ¿Listo? Entonces, que no nos regañe mucho, vamos al amarillo. Oprime el rojo para que la mamá no acueste tarde. ¿Les quieres comer dulces? Aprime ese botón. Dale. Vamos a oprimir el verde espinaca para que nos quite la verdura. ¿Seguro la quieres cambiar? Bájala para allá. Bájala, bájala. O sea, lo que vamos a ver ahorita es que sale tu mamá completamente diferente y con esos pensamientos nuevos. Por favor, Úrsula. Sal, que Jerónimo quiere hablar contigo de todos los cambios que hicimos. Un aplauso para Úrsula. Hola, Úrsula. ¿Cómo estás? María Mónica, puede salir que Juan José ya quiere unos cambios y acá está la mamá nueva de Juan José. Hola, ¿cómo estás, María Mónica? Siéntate, por favor. Julián, gracias. ¿Cómo estás? Cierro, tierra, tranquila. Gracias. Hola. La mamá de Don Jero. Hola, Jim. Don Jero, hola. Siéntate, campeón. ¿Verdad? ¿Quién cierro aquí? Exacto. Muy bien. Bueno, Gloria, hablábamos con Vicente, pues que él quiere que hay unos cambiecitos para que tú seas la mamá perfecta. Sí, vamos a compartir más tiempo juntas. ¿Puedes jugar más tiempo? Claro que sí, voy a jugar más contigo, ¿vale? ¿No la vas a regalar? No, ya no más. Era todo dulce, chocolate, gaseosa. Bueno, yo creo que con esas condiciones y con todo ya está cuadrado. Jerónimo y Úrsula, la mamá perfecta, se puedan ir a su casa tranquilamente. Un aplauso para ellos. Gracias, Gloria. Gracias, Vicente. Bueno, hasta luego. Vamos, mi amor. Vicente, ¿qué pasa, mamá? Úrsula, ¿me esperas un minutico adentro y hablo una cosa con Jerónimo? Bueno, ven pa' acá. Ven, mi amor. Ya, ya te lo saco. Ok. ¿Tú no estás muy contento con la mamá nueva? No. ¿Y por qué? No, es que está diferente. ¿Es la mamá mía? ¿Sí es tu mamá? Me gustaba mi mamá de antes. No, yo la quiero, yo quiero la mía. Respira. No, yo quiero así. ¿Pero esta es la mamá perfecta o no? No. ¿Entonces cuál es? Mi mamá. ¿Y no importa que ella te regañe? No. ¿La vamos a hacer normal? A ver, si movemos todos los botones al tiempo, yo te digo cuándo bajes la palanca. ¿Me ayudes? Ajá. Vamos a solucionarlo, a ver si se puede. ¿Listo? Sí. Quédate ahí y tú no lo haces. ¿Listo? Yo te digo cuándo. Mueve todos los botones, todos los botones. Todos al tiempo. Sí, está luego. Dios, abrazo y le eso a la mamá. ¿Por qué? ¿Eso sí te gustó? No, 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 no.